A mi pueblo tan querido le dedico mi cantar Es mi México tan lindo como pocos en verdad En la tierra nayarita se encuentra Tepuzhuacán Y su pueblo huele a cora es orgullo nacional Cuando vengo de regreso del norte o la capital Se me enchina hasta el pellejo cuando empiezo yo a bajar Se divisa el chacuaco y la iglesia del lugar De mi pecho sale un grito ¡Viva mi Tepuzhuacán! Los domingos por la plaza los muchachos siempre van De brazos de sus morenas elegantes de verdad Y sus hembras tan hermosas como flores del rosal Tietas blancas o trigueñas son orgullo del lugar A mi Tepuz en mi canto yo lo quiero dibujar Comenzando por el puente o por el barrio del Panal Esas tardes tan hermosas que en el campo disfrute Por el barrio del Tendido o en el centro o en la cruz Los domingos por la plaza los muchachos siempre van De brazos de sus morenas elegantes de verdad Ya con esta me despido, ahí les dejo mi cantar